En 2017, el poderoso portaaviones ruso Almirante Kuznetsov comenzó a trabajar en algunas modernizaciones y reformas, pero el hundimiento del dique seco en el que se encontraba y un posterior incendio en su cubierta complicarían su panorama. Ese mismo año, la Marina Real Británica recibió su portaaviones Queen Elizabeth y el secretario de Defensa Michael Fallon anunció que los rusos mirarían con envidia y admiración la belleza del buque más grande de su armada. En ese entonces, también aseguró que el Kuznetsov no se atrevería a acercarse, pero la respuesta desde el Ministerio de Defensa ruso no tardó en llegar. Y desde Moscú señalaron que en un enfrentamiento, el portaaviones británico no sería más que un blanco marino cómodo y de gran tamaño. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de ellos crees que está mejor preparado para destacarse en los mares? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros, porque buscaremos quién se encuentra en lo cierto al descubrir las capacidades, ventajas y desventajas de cada uno. ¿Listo? ¡Comencemos! A un siglo de haber sido inventados, los portaaviones continúan siendo una pieza clave dentro del ámbito militar debido al éxito que han logrado en diferentes conflictos, incluyendo un rol fundamental para la victoria naval de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de esto, su alto costo impide que todas las naciones puedan contar con una de estas plataformas navales para transportar su poderío aéreo a las zonas de conflicto. De hecho, a excepción de Estados Unidos, que cuenta con más de 10 de estos barcos en estado activo, el resto de los países no superan las dos unidades en el mejor de los casos. Los norteamericanos también se llevan el primer lugar en cuanto a tamaño y capacidades, pero eso no implica que no haya competencia en esta carrera. Y es por eso que en este video hablaremos de los dos gigantes europeos, el flamante Queen Elizabeth británico y el almirante Kuznetsov ruso. En primer lugar visitaremos Rusia. El gigante euroasiático mantiene desde hace décadas una enorme rivalidad con Estados Unidos por dominar el plano mundial en el ámbito militar. Pero en ese camino, la armada parece haber sido su mayor desafío. Si hablamos de portaaviones, los rusos cuentan con un único buque activo que además carga con largos años, aunque eso no significa que no continúe siendo sinónimo de potencia en los mares. Hablamos del almirante Kuznetsov, un buque de herencia soviética que comenzó a desarrollarse en la década de los 80, pero logró estar completamente operativo en el año 1995. Cuenta con una eslora de 300 metros, una manga de 73 y la capacidad de navegar con más de 2.500 tripulantes. Su propulsión se basa en ocho calderas de fuel oil para alimentar turbinas de vapor, que le dan una potencia de más de 200.000 caballos de fuerza en cuatro ejes. Gracias a eso, este gigante puede desplazar más de 60.000 toneladas y aún así alcanzar una velocidad de hasta 32 nudos, el equivalente a 59 kilómetros por hora. Asimismo, le ofrecen una autonomía de alrededor de 45 días en alta mar. Llegamos a la tecnología de sus sensores, donde entre decenas de instrumentos se distingue el radar de navegación MR320 Palm Front y radares de detección área-superficie como el MR710 Frigat MA Top Plate 3D y los Flytrap B. Pero esta capacidad de detección es solo el primer paso para dar con la verdadera característica distintiva de este portaaviones, su poder de ataque. Y es que el almirante Kuznetsov fue concebido en tiempos donde los soviéticos diseñaban este tipo de buques para patrullar y defender a los submarinos lanzamisiles, por lo que fue designado como un crucero de misiles portaeronaves pesado. Así, alejándose de la actual capacidad que se espera de estos barcos, el buque ruso se encuentra fuertemente armado, con seis cañones AK-630 de calibre 30 milímetros, ocho sistemas de proximidad Kashtan, dos lanzacohetes antisubmarinos RBU-12000 UDAV-1, 24 lanzadores de misiles superficie aire Kinshal y, como si fuera poco, suma una docena de misiles de crucero antibuque P-700 Granit. Sin dudas, este armamento vuelve al Kuznetsov único en su tipo, pero aún resta hablar de su capacidad de transporte. Su cubierta cuenta una rampa de lanzamiento de 12 grados que facilita el despegue de sus aviones, pero carece de catapultas, algo que limita su capacidad de combate. Puede albergar a algo más de 40 aeronaves, entre casas Su-33 y MiG-29K y helicópteros como los Ka-31 y Ka-27. Cerrando la historia de este buque, no podemos dejar de referirnos a su difícil actualidad, ya que como te comentábamos al principio, se encuentra en pleno proceso de modernización, pero con varios accidentes a cuestas. Se estima que su regreso se dé en 2022, cuando debería estar listo para someterse a una serie de pruebas. A partir de estos trabajos, Rusia planea mantenerlo en servicio durante al menos otra década, aunque también se ha escuchado hablar de la intención de construir nuevos superportaaviones nucleares para acercarse a las capacidades de los estadounidenses. No obstante, son proyectos que de concretarse llevarían más de 10 años y por el momento no hay un reemplazo a la vista para el almirante Kuznetsov. Ahora llegó el momento de viajar al Reino Unido, hogar del HMS Queen Elizabeth, responsable de devolver a esta nación la posibilidad de contar con un portaaviones. En este caso, se trata del buque insignia de la Marina Inglesa y el de mayor tamaño, con 280 metros de eslora y 73 de manga. Además, puede desplazar 65.000 toneladas a una velocidad máxima de 32 nudos y con un alcance de 19.000 kilómetros. Esto lo logra gracias a su sistema de propulsión eléctrica integrada del Rolls Royce, que es alimentado por dos alternadores de turbina de gas y cuatro motores diésel, siendo ambos componentes los más grandes suministrados a la Royal Navy. Respecto de su tecnología, la automatización de muchos sistemas ha logrado que el barco pueda operar con solo 679 tripulantes, llegando a sumar otros 1.000 con el ala aérea. Por otra parte, en cuanto a sensores, los británicos apostaron por radares como el S-1850M de largo alcance, el tipo 997 Artisan 3D de alcance medio y un sistema electro-óptico EOS de la serie 2500 de Ultra Electronics. Y así llegamos a los sistemas de defensa, donde la reina se vale de tres phalanx con cañones de 20 milímetros, cuatro cañones DS-30M Mark II de 30 milímetros y varias ametralladoras para contrarrestar amenazas asimétricas. Entre ellas las FN Mark Belga y la M-134 Minigun. No obstante, la Marina Real no ha descartado la incorporación a futuro del sistema de misiles Sea Sceptor, pero implicaría un gran trabajo, ya que su diseño está pensado para maximizar la cubierta de vuelo y el espacio de hangar, por lo que se limitó el lugar para los silos de misiles. De todas maneras, esta prioridad le permite estar preparado para transportar más de 40 aeronaves, entre las que se distinguen los cazas furtivos F-35 y helicópteros como el Apache, los Merlin HM-2 y HC-4 y los Wildcat. Una moderna y poderosa flota. Vamos llegando al final de este video y luego de analizar estos dos buques, podemos asegurar que el poderoso Kuznetsov tiene armamento de sobra para poner en jaque al británico si se enfrentaran uno contra uno en mar abierto, pero las capacidades y la moderna flota aérea de este último lo convierten en una pieza estratégica mucho más acorde a los escenarios bélicos actuales. Por eso queremos conocer tu opinión. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante para un portaaviones? ¿Y a cuál de estos dos gigantes escogerías para afrontar un conflicto? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.